Bueno, niños y niñas, aquí estamos haciendo la review de Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y es que esta peli es una locura. Sí, lo es, lo es. Bueno, a ver, a ver, a ver. Primero quiero concienciar al público, para empezar, los que ven nuestras reviews y no saben que son con spoilers. ¡Son con spoilers! ¿Vale? A lo mejor en un multiverso las hacemos sin spoilers, pero siempre son con spoilers. A no ser que en un imputético universo pongamos en el título reviews sin spoilers, todas son con spoilers. Y ya lo dije hace un puñado de tiempo. Se han quejado, ¿verdad? No, no se ha quejado nadie, pero es que yo he visto un montón de canales que la gente se queja. Y yo, pues por si acaso, por si alguien se queja... Igual habré que ponerlo en el título. A ver, si es review, el título ya dice de por sí. Review. 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 ¿Qué contendéis de review? Review. Todas las reviews, incluso las que dicen que no tienen spoilers, tienen spoilers. Porque si una review no tuviera spoilers, sería un tipo mirando a cámara durante, ¿cuánto? ¿30 minutos? ¿Sabéis? O sea, todas las reviews tienen spoilers, ¿vale? O sea, que en un título ponga sin spoilers, es mentira. Ya está. Es mentira. Siempre comentan algo. Pasa que en las reviews sin spoilers te comentan cosas que no son excesivamente relevantes, pero cuentan cosas de las pelis. Dicho esto, vamos a proceder a la review. ¡Con spoilers! Empieza. Sí, eso es buena, ¿eh? Cumple. Era la tercera película más esperada este año por mí. Y es buena, es buena, cumple. Pero se queda un tanto corta mis expectativas. Yo creo que las expectativas eran demasiado altas. Vamos a ver. Tenemos que recalcar que esto es película de Doctor Extraño. Pero vamos a ver, se llama... No es película de los Vengadores. No, pero eso lo tiene que ver. Vamos a ver, se llama Doctor Strange, el multiverso de la locura, así más grande. Sí, esto es como cuando se hicieron la película de Matanzas y dijeron, ¡Habrá Matanzas! Solo se cargaron a dos tipos. Una película que se llama El multiverso de la locura, esperaba que diese más importancia al multiverso, que se diesen más universos. Se han visto unos cuantos, pero tan rápido, que es como si no saliesen... Que vayan y que tengan protagonismo, salen tres, ¿no? Sí, vale. Vuelven a ser tres. Sí. No tiene... No sigue la línea que había establecido No Way Home con el tema del multiverso. ¿A qué te refieres? A que todos los personajes aquí, en sus diferentes versiones, son ellos mismos, con su mismo rostro y su misma personalidad. Es que no Way Home era un fanservice. Claro, pues así. Es que no Way Home era un fanservice. Pero era un buen fanservice. Vale, era un fanservice bien hecho. O nos quedas un riñón. Pero, 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 es una película que dejaba muchos vacíos, como ya comentamos en su momento, que muchos personajes no se los trataba adecuadamente. En esta no pasa eso. Bueno, no, pero... La versión marina. Es otro tipo, es otro tipo de... O sea, sí. Vale, que en esta película no sé. No, es otro tipo de forma de ver al multiverso. No sea simplemente, ahora, vamos a meter personajes de aquí, allá, de aquí, allá, ¿sabes? Es un poco más explicado. No, no. Pero aún así no explicas suficiente. A ver, vamos a ver. Que me dices que en esta película no hacen lo mismo del fanservice, meten a dos personajes de los X-Men y de los 4 Fantásticos para reventar su cabeza en un momento. A ver, a ver, a ver. No tiene nada que ver esos tipos, que además uno de los 4 Fantásticos es inventado literalmente, porque no es ninguno de los dos anteriores. No, no, no es. Es otro actor con el mismo personaje. Pero ese era inventado para esta peli. O sea, no es ni el que apareció en las películas de 2004 y 2007, ni el que apareció luego en el remake, que no vio casi nadie porque no le gustó casi nadie. Realmente no necesitarían que los 4 Fantásticos entrenen al UCM de otro universo. Podrían nacer que son del UCM y que se han estado ahí. O que se crean ahora. Fácilmente. Y los X-Men... Yo esperaba... Es un poco más complicado porque tiene que ser toda la historia de Profesor de Xavier y todo eso. Eso sí que pueden que vengan de otro universo, pero... Yo esperaba que... Que en esta película se nos diga a entender lo que pasa al final de Morbius, que es eso de que el buitre pasa de un universo a otro, de que ahora se están haciendo un equipo... No sé que se habla de nada. Es verdad, dijimos que las criptas en el cielo serían de esta película. Y una mierda... Pues no, no ha sido de esta película. Entonces es la incoherencia. ¿Ves lo que es la incoherencia? Vale, eso es la incoherencia. La incoherencia de Marvel. Por querer hacerse demasiado grande y por querer expandir demasiado. Ya tienen coneces en su propio universo. Es el fin del mundo. A ver, a ver, a ver. Espérate, que se me ha olvidado como siempre lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Me han cambiado un hombre al pulpo este gigante, que no ha durado una puta mierda en pantalla. Tiro a la escena larga. Vamos a ver, este pulpo en los cómics era más potente. No un monstruo de calle, ¿sabes? Yo he visto algo, yo he visto algo de que este personaje no era el pulpo poderoso. Claro, a ver, técnicamente sí que es. Lo pasa que han cambiado el nombre por temas de copyright, pero técnicamente sí que es. Bueno, ha durado una escena larga, duraba bastante, no sé. Parece un reactar gigante. Esa vez sea un Marvel de Starro. No, no, sí, literalmente lo matan igual, ¿eh? No te has cuenta, vale. Joder. Pero esta vez Marvel no se ha adelantado. Esta vez no. Esta vez no. El de Ceita. Mordo. Mordo me ha defraudado mucho, ¿eh? O sea, termina la primera de los dos scenes dejándote que Mordo va a ser el villano principal. de la siguiente, y en esta lo vendían como tal en todos los trailers, las cosas que hice en el trailer y toda la situación nada para entender que él iba a ser el villano principal posiblemente junto con la bruja escandata o alguno más, pero y aquí, no es el mordo de su universo es el mordo de otro universo que no es realmente, no llega a ser un villano lo han despreciado totalmente ahora entonces al mordo del UCM sigue queriendo eliminar hechiceros, porque han pasado años desde la primera de Doctor Strange y no han dicho nada dice me odia y me quiere matar o algo así pero no se ha visto nada, ni en ninguna película ni en ninguna serie, ni en nada no sabía ya qué hacer, porque eso es el mordo y lo han metido a mí lo que me choca por completo bueno, dos cosas la primera es que cuando están cruzando los universos, sale el tribunal viviente, o sea yo no tengo ni ninguna ganas al tribunal viviente es un personaje muy interesante que yo creo que esto lo van a meter más con la línea de Eternals porque yo creo que van a llevar bueno, yo creo que van a tirar por varios sitios o sea, van a tirar por una parte por esto de los multiversos con Doctor Strange y con la chica esta que salió en las tengas por créditos creo que por otra parte van a tirar por Eternals y creo que por otra van a tirar por Sanchi eso yo creo que es el error de Marvel ahora mismo que llevan tres líneas a la vez Marvel siempre ha llevado un montón de líneas Marvel siempre ha llevado un montón de líneas por eso la saga de Thanos todo iba encaminado a Infinity War y Endgame estaban los Vengadores por su lado los Guardia de la Galaxia por otro lado Doctor Strange que hasta que no se hubiera hecho también llevaba por su lado pero todo converge con las que me hacen Infinity y Thanos y esto también acabará convergiendo en el final veo un poco más difícil son historias que tienen menos que ver veo un poco más difícil que Doctor Strange y con Tierra que dan un montón de villanos más peligrosos que Thanos por enfrentar no creo, a ver Dormammu más gran... Dormammu, Galactus Galactus más universales pero más peligrosos y mejor es que Thanos lo creo puede que hasta el propio tribunal viviente sea un enemigo o sea, ese es que Thanos con las gemas ese se lo funde no ese era más poderoso que Thanos con las gemas con las gemas sí, sí es el segundo personaje más poderoso de todo Marvel ¿eso es el vivo? no ahora sí, es que Thanos se lo funde que no puede que no puede más poderoso de las gemas bueno, las gemas crearon el universo pero es que ese tipo es multiversal no tiene nada que ver con eso ¿el mismo está en todo el multiverso? no, no, no está ¿quién? ¿el tribunal viviente? el mismo el mismo el mismo el mismo el mismo puede estar en todo el multiverso pero solo puede estar en un universo en un determinado momento que no, puede estar en todos en todos a la vez puede partirse entre todos es omnipresente, omnisciente, es omni todo es el único personaje omni-chan vale es literalmente el único que está por debajo de Tengua Bobeol en los cómics o sea por los demás no le llega ninguno a los talones el único que fue capaz de derrotarlo fue Thanos y no con las gemas sino con el corazón del universo eso en los cómics pero con las gemas no le llega ni a los talones no me han visitado los cómics que lo derrotó la chicanilla vale, bueno vale ¿qué vas a ver con Wanda? Wanda es muy incomicente como villana me convence más de casi me convence más de villana esta película hay que decir que no es la continuación de Doctor Strange 1 sino que es la continuación de WandaVision claro eso se pone nada con el cambio de idioma y la película realmente no es Doctor Strange es Wanda es Wanda todos quieren torno a Wanda el héroe acaba siendo Doctor Strange acaba siendo la chica que se llama América y va a los americanos levantándose flores ahora Capitán América ella es Capitán América entonces ¿quién? ¿quién? ella la protagonista esta la chica está de 16 años que no lo acaba no, no, no porque no es de ningún universo como tal o sea, es de ella dice que solo existe una en todos los universos especial, ¿no? que especialita se cree vale sí, sí el Doctor Strange bueno, especialita a ver los villanos de Spiderman solo existen uno en cada universo eso también que eso no te lo dicen pero también está ahí solo tenemos un lagarto solo tenemos y que haya uno y que haya uno tu el de verde hay dos tu el de verde hay dos ese es otro sí tenemos un electro tenemos un Doctor Octopus un Hombre de Arena bueno, bueno hay medio dos Octores Octopus no llega a serlo no llega a serlo están los tentáculos y seguro que pero no llega a serlo seguro que si no existió seguro que si no está allá estará no llega a serlo mientras no hayamos visto nada como hacen los pingüinos vosotros entendéis ¿no? vale es eso que no entienda que lo busquen Mermes claro, claro es una pastilla no sé cómo lo ha hecho tendrías que hacerlo luego te mando un ojo en atrás el tipo este que se pasa ahí toda la película dando ese puñetazo es otra que es existe en el universo en el universo de Spiderman no es el mismo actor no es hombre que sea el mismo actor no significa que exista en ese universo existe en el de Spiderman de de Tony Maguire no es el mismo personaje hay que ir a un camarero o un pero la persona sí es la misma el Doctor Strange y que existe siendo el mismo actor en otros universos o sea es el mismo personaje entonces la serie de Sherlock Holmes es parte del universo de Marvel en otro multiverso que es un detective si fuese de Marvel sí pero no es de Marvel pero como no es de Marvel y Spiderman tampoco la 3 es de Sony y esa trilogía ¿qué? Caecilius afirma murió ¿quién? Caecilius yo creo que sería ahí ya está ya bueno ahí sí está bien los tipos estos los cuatro truñásticos que los llamo yo literalmente porque dicen los Illuminati los inteligentes inteligentes no tienen una polla no se les ocurre otra que presentarse delante de la villana para que los mate a todos dicen que es uno ¿vale? el profesor profesor X ¿no? era el puto malote en la película en las películas de los X-Men aquí sale y lo matan ¿a qué sale para matarlo? ¿vale? era el puto malote que Magneto le tenía miedo literalmente Magneto que era el puto mutante más poderoso le tenía pánico y aquí sale para matarlo en todas las películas de los X-Men están en silla de ruedas menos en la primera sí en la primera que hasta el final de la película vamos a ver que da el puto amo macho como me metes solo para matarlo que es que hasta en la película de Logan tiene el mejor protagonismo que vence a una capitana Marvel que se le cae una estatua encima y muere cuando la otra atravesó la puta nave de Thanos y no le pasa nada eso ha sido penoso le metió Thanos un cabezazo y Thanos acabó de gilipollas y la otra soy Superman ¿sabes? esto se le cae una estatua encima y se muere le cago en la puta que es que hasta Spiderman resiste más Iron Man también Iron Man en Civil War le tiran un montón de coches encima y se levanta como si nada en Infinity War le tiran una luna encima exactamente y se levanta se levanta con el traje como nuevo y aquí está que es la Superman de Marvel en fin y la capitana Reino Unido que joder aguantaría todo el día pues no aguantaría ni dos minutos no aguantaría ni dos minutos joder madre mía no sé no me convence nada que hayan puesto a Peggy Carter con lo bien que sale en la serie de Agente Carter que es una protagonista de la hostia eso sí pero bueno como es otro universo han querido meter ahí el guiño a What If para esto estaría en la hora también de Steve Rogers o como quedaría eso porque se supone que lo conoce si ve entre todos los universos y verás como en Steve Rogers no llegó a ser capitán América no llegó a conocerlo bien pero como sea el capitán América de nuestro universo o sea del UCM sí debería pero vale nunca se le ocurrió ir allí en fin a ver a mí esta película me ha gustado más que la de Spiderman la veo más seria porque a ver la de Spiderman sí que tenía algunas partes que eran mejores Spiderman tenía algunas partes que eran mejores es la reunión es el cruce de tres sagas diferentes es la reunión de tres fanservice y del bueno pero es fanservice pero es muy bueno es fanservice pero no es una trama tan seria como esta solo se pone seria en el momento en el que se den los tres Spiderman hablan de la muerte de la tía May tramas serias y malas los cuatro fantásticos todos los 15 bueno a ver sí también es verdad pero pero bueno aún hay posibilidad de que aparezcan alguna de las dos versiones de los cuatro fantásticos que bueno ya sabemos que no son tan truños espero que vengan de otro universo porque estos no vamos o sea los cuatro fantásticos que en la segunda de 2007 creo que era se enfrentaban contra Galactus y todo y aquí no pueden derrotar literalmente a una bruja loca está loca está más de la cabeza sí 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 parece que le han trao la esquizofrenia así de golpe joder está como un ciente villana va a hacer que de rolinas si esta se ha muerto que no está claro del todo pero en principio parece que sí se ha muerto no ha muerto yo creo que se ha ido a echar cartas del tarot ha dicho ya he visto que mis hijos están bien ya he hablado con mi otro yo a partir de ahora me voy a no sé un tarot de estos que chingan a la una de la mañana y me pongo a echar las cartitas vale pero si no si es el final de Wanda aquí en el UCF se va el tarot de Esperanza Gracia vale si es el final de Wanda es convicente está bien hecho aquí tengo a Figurice ahora nos dejan así entreabierto de que podrían cruzar un universo también con con las series de dibujos animados porque ahora si nos dejan esa puerta abierta de que todas las series que hemos visto de Barber podrían cruzarse con estos espectacular espectacular chavales es así es así si menos última y lo que queda hostia y ese multiverso de Tiranosaurus que chavales eso es el universo de Jurassic Park vamos a ver que más había que comentar los cameos y el curso de universos principales en los 4 fantásticos y los X-Men viva esa referencia ahí apuñalando un libro a los Harry Potter es que me he acordado que habas verlo digo esto se lo han sacado de Harry Potter joder el libro maligno joder los 4 fantásticos y los X-Men podría haber estado fuera de la historia literalmente y no hubiese cambiado nada yo creo que debería haber aprovechado esta película para introducirlo solo UCM a ver esta película es que tenemos que tener en cuenta una cosa que esto solo es el inicio del multiverso eso es lo que dije en la review de Spider-Man esto solo es el inicio del multiverso no es una película que engrobe a todo el multiverso solo te lo están presentando te están dando conceptos te están diciendo esto funciona así estos son los tipos que controlan esto esto es como funciona básicamente todo esto y te lo están abriendo para posibles películas futuras que es lo que pasa en las tengapos créditos que pues te ha pasado todo en la primera en la primera vale ahí ya te dicen bueno ya te hemos hecho toda la presentación de como funciona todo ahora vamos a la trama principal que la trama principal va a ser la de Dormammu sabes no la de Wanda vale Wanda simplemente ha sido la apertura pues es casi mejor Dormammu este ya no tiene la gema este ya no me puede meter en un bucle es verdad ahora me voy a salir con la mía es verdad la vez porque Dormammu recordemos que es el mayor villano de Doctor Strange vamos una de las bueno si podríamos decir que es uno de los 10 villanos más poderosos que yo creo que esto en un futuro lo juntarán con con Eternals que yo creo que van a ir muy encaminados Eternals que se quede donde está vale a mi Eternals me gustó se me hizo pesada en algunas partes pero la película es buena es insufrible ¿insufrible por qué? la lentitud los personajes insoportables es lenta la trama es tan inconfusa los celestiales ahí los raros los celestiales ya son de los cómics los tenían que meter por huevos en el UCM ya los habían metido en Guayasara se forman mucho mejor mejor de que eso lo salen de fondo en una escena y ya está si el padre de Peter es un celestial ¿qué es un celestial? si el padre de Starlora es un celestial no se transforma en el planeta ese pero no es un celestial dice que es un celestial no me fastidia dice que es lo que le salga de los huevos ah bueno es igual que Bon dice que es el chico según Drax sí que tiene y no está nada mal y se pone es como es como Juan llamándose todo el rato hechicero supremo solo porque le han dado el título pero todos sabemos que es el Doctor Strange vamos a ver pues aquí lo mismo ¿vale? en fin a ver lo que estaba comentando antes de lo de Spiderman que a mí esta película en comparación a la de Spiderman me ha parecido más seria porque se toma una trama más en serio no es ese personaje es más serio que Spiderman a ver sí pero es que ya no es en sí solo el personaje de Doctor Strange porque la película gira más en torno a Wanda que a Doctor Strange pero aquí te meten ya el tema del multiverso en serio para presentártelo en serio o sea lo que vimos en Spiderman fue simplemente como unos extras por así decirlo fue así como como las gotas que caen antes de la lluvia ¿sabéis? pues básicamente para presentarte el multiverso entre comillas y eso pues para para fanservice ¿no? pero cuando se presenta realmente el multiverso es en esta película que es cuando ya pues explican que es el sitio este que está en el centro de todos los universos explican lo de los libros explican pues eso lo de los Illuminati lo de pues esto básicamente los tipos estos que lo controlan todo y esto no es la película que engloba todo el multiverso esto es solo el principio pero lo dije ya en la review de Spiderman a mi el concepto del multiverso nunca me ha convencido entonces yo dije ya dije la de Spiderman a ver pero que te convenza que te convenza es una cosa ¿vale? que te convenza o no es una cosa pero Marvel tiene que hacerlo porque es de los cómics y quieren adaptar todos los cómics a las películas pues no va a poder llevar décadas con los cómics mientras de dinero lo van a seguir parante a ver en Spiderman tenía que ocurrir y ha ocurrido y ahora esta película ya dije ha ocurrido y tanto que ha ocurrido yo dije ya que esta película es verdadero Spiderman ocurre en la película de dibujos animados pero fastidios eso no es un Spiderman eso es un Spiderman pero es el Spiderman eso no es un Spiderman eso es literalmente una cerdada vale yo creo que esta película debía haber sido el final del multiverso que entre quien tenga que entrar y que salga y que tenga que salir pero están ya englobando tantos universos tantas sagas tantos personajes X-Men Sony cuatro fantásticos lo que quieran meter después me meten mucho más es demasiado vale al director el director Sam Raimi es el director de la trilogía de Spiderman y empezó haciendo películas de terror y se nota hay unas cuantas escenas aquí que son casi de terror cuando da miedo Wanda me ha recordado a la loca de Scream que va con la cara medio quemada por los pasillos pues estás igual y descansa pisando cristales esta loca esta perra está loca cuando aparece del sitio este y aparece ahí con los huesos todos rotos que coño que parecía la niña del surcista me cago en la puta me gusta más rara no sé muy bien por qué vamos a ver Wanda desde cuando puede atravesar reflejos desde que flujo pero vamos a ver eso no lo habíamos ahora nunca nada parecido en los cómics sí en los cómics en los cómics han salido 50.000 rayas más que esto por eso por eso no puede lanzarlo todo eso sí lo del terror vale yo esperaba desde que se vio el trailer yo esperaba que pasasen por un multiverso de zombies que hubiese cuadrado bastante y hubiese estado bien una escena así de medio terror acción así de un fe de universos pero solamente sale uno que es el doctor 6 que no es un zombie realmente es un muerto que el doctor 6 posee entonces se ha quedado ahí corto además lo usan casi como algo cómico porque un zombie de verdad no guía el ojo si se está controlando ya pero no es para que la película se aparezca desde 12 bueno técnicamente ya sacaron Iron Man zombie en la segunda de Spiderman sí ese es el otro sí bueno era una ilusión pero ya más comisente que este bueno bueno lo que iba a comentar que ya se hemos vuelto a olvidar joder y vi que ibas a comentar a ver y vi me hablo a mí mismo coño a ver si me respondo jajaja a ver es que ya me has quitado el hilo culpa tuya que coño vale 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 a ver no sigue comentando a ver si me acuerdo mordo es un desastre ah Cristin la amiga está bien que no la quieran seguir contando con Dr. Stenis después de la boda y todo eso y según una versión alternativa de otro universo eso está bien vale está bien está bien para continuar lo de la primera pero yo creo que esa persona que sobrada es el hilo de Dr. Stenis es que todos los superhéroes hasta tu voz el primer al último les tienen que meter un interés romántico es demasiado repetitivo ¿Hulk no tiene? nada el hilo negro ¿Hulk? la viuda negra bueno no llega a ser del todo su interés romántico bueno la viuda negra que se lía con ¿cuánto se lía? la viuda negra sí, sí ¿verdad? joder se aprovecha ahí que está buena vale que por cierto las tengan post créditos la primera no la segunda porque la segunda es para reírse esa pero la primera es tipo Infinity War cuando metieron a Capitán a Marvel pues ahora nos ha metido este tía vamos a ver a ver Marvel sobre todo a ver ¿qué lo llevan con las escenas post créditos? antes las escenas post créditos eran algo respetado esperable estabas ahí esperando y terminado y dices hostia ahora son un puto chiste son un chiste para reírse pero no para que nosotros nos riamos son un chiste para reírse de nosotros se ha acabado se ha acabado no me fastidies vamos a ver son para reírse de los fans a ver no quieres hacer dos o tres porque entonces no las ganas ¿vale? haz una o ninguna y así está bien pero últimamente solo meten publicidad como el trailer de Spiderman o una parodia eso está bien es una buena estrategia de marketing es una estrategia de marketing para ya puestos cortar la película a mitad y meter un anuncio ¿vale? no coña las películas se dan publicidad de unas a otras pero no así es por eso que la gente sigue viendo las películas porque cada una te abre la siguiente claro pero adelantándote las no presentadoras del trailer es que esa película iba completamente ligada a la de Spiderman vamos a ver esta sucede porque sucede lo de Spiderman claro pero podría haber dejado caer esta película y no la estén a posqueritos al final de Spiderman no hace no meter el trailer literalmente que lo puedo ver en Youtube bueno esta es la peor escena por escritos de Marvel a ver a ver a ver ¿cuál es la peor? la peor es la del Capitán América estás peor estás mucho peor esta es más risible Capitán América por lo menos te da un buen consejo la materia la patencia pues haz caso de ese consejo no sé ya cuál es peor esta o la del hermano de Thanos One Direction oh Dios esa sí que me aguante vale esta es la segunda peor esta por lo menos te enfadas con la de estudio pero la otra te enfadas con la vida vale 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 eso yo creo que ha faltado universos aquí tendría que haber entrado tendría que haber entrado quien tenga que entrar y salir quien tenga que salir es que eso ya sería están postergando demasiado no es que eso ya sería hacerlo todo muy cuadrado sabes en plan todo a una y apañado no lo que van a hacer es darle todo todo a su tiempo están postergando demasiado a los cuatro fantásticos en el UCM porque ya van a hacer una película tienen prisa por algo no porque vamos a ver cuando los van a presentar la película cuando los van a presentar es cuando realmente encajen pero como van a entrar a UCM si no con esta película esto es sobre el principio del multiverso pero que antes que Doctor St3 vendrá a los cuatro fantásticos no antes que Doctor St3 vendrán 10 películas más y luego te meterán la 3 como hicieron con esto aproximadamente antes a los cuatro fantásticos que Doctor St3 sin que ya pueda abrir la puerta del multiverso ya veremos que pasa en las siguientes porque ahora el multiverso está abierto y todas las películas que vengan de Marvel van a ser con el multiverso abierto hasta que lo vuelvan a cerrar como Morbius que Morbius ya se nos deja bien claro que es de de las películas de Sam Raimi ¿por qué? porque es de las películas de Sam Raimi ¿es de ese universo? ¿qué lo dice? pues no me acuerdo lo dijo pero es de ese universo nadie ha dicho eso ¿sabes? salía un cartel en un trailer que luego ni se vio en la película bueno pero es que hasta el de Lee Bugel el cartelito es el mismo bueno ¿te fijas de J. Jonah Jameson? sí yo sé que me faltaba algo por comentar la bruja escarnata despertándose ahí a todo camarada que se lo está bien ah sí le voy a preguntar ¿dónde coño está Sanchín en esta película? en el canal o qué joder pero es que a ver que me digas que no aparecen los Vengadores vale porque la mitad están muertos Hulk está a saber dónde coño está y bueno los Guardianes de la Galaxia ya sabemos que andan pululando por ahí con Thor que mira los Guardianes de la Galaxia y Thor se van a alejar por lo que parece del tema del multiverso sí bien pues yo tenía más expectativa con esta pero al final he visto el trailer por primera vez hoy en el cine y la verdad es que pinta bien al final me va a gustar más esa que Doctor Strange no sé ya veremos por donde tira espero que no sea algo como Thor Ragnarok porque la verdad me decepcionaría bastante ya 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 pero aparte yo supongo que sea mejor va a ser la primera el primer superhéroe de Marvel bueno sin contar Spiderman bueno a ver no 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 me mandan también que tenga más películas propias porque Spiderman si salen más bueno no salen más no no salen más no salen más si a ver salís al día Jiggo Spiderman el de Don Holland tiene tres películas este va a tener ya cuatro propias si pues eso eh ya que estamos comentamos también de los otros trailers Avatar y ya en pie hay ganas hay ganas hay ganas y Jurassic World claro yo pensaba que iban a sacar el trailer cuando ha salido eso y era solo una escena escucha bien la peli pero vamos esa imagen es buenísima la voy a buscar ese clip ahora mismo en Youtube a ver si estás bueno gente pues no sé no sé si es que está ya todo comentado seguro que terminamos la review y decimos hostia si nos ha faltado esto por comentar Chávez ¿qué? Chávez el personaje está bien ¿ves? no me convence nada que esta prota ha aparecido no se nos ha hablado casi nada de su universo porque sabemos que viene de un universo en concreto a pesar de que ya no existen otros sabemos que viene de uno un universo supuestamente en el que las mujeres pueden tener hijos entre ellas no creo que bueno a ver hemos visto un universo de pinturitas otro de dibujos animados yo creo que ya todo es posible pero bueno además eso no se explica nada de dónde sacó los poderes multiversales eso es lo que te iba a decir que te meten ahí la estrellita del Capitán América que se llama América vale los americanos otra vez echándose flores tiene bastante con Top Gun ese ¿quién? Top Gun eso de aviones no se como se llama no me acuerdo ahora mismo vale si eso yo creo que está todo comentado no está mal no está mal pero es demasiado víctima ¿quién? solo está huyendo ay mira me acabo de acordar de lo que quería decir Ultron que ha vuelto a ponerse en esta peli coño cuando salen los androidos por primera vez debe existir a Iron Man también este universo no necesariamente porque pueden ser creados por los illuminati esos que no sé quién coño se habrá creado porque yo sepa porque suele salir y eres muy listo bueno sí vamos a ver listo mueren todos dicen que el otro era el hombre viviente más inteligente y no se le ocurre otra que presentarse delante de la vía es que es que es que es que es que más inteligente debería haber sido más previsor coño que desde cuando puede alterar la realidad quien Wanda puede crear ilusiones pero alterar la realidad misma como para quitarle la boca tiene el poder de la gema pero para quitarle la boca a alguien a ver yo creo que esas cosas que hace en esta peli las aprende del libro ese no es que sean excesivamente su poder tenemos que tener en cuenta que es una bruja las brujas sacan sus poderes de libros y cosas externas aparte del poder base que ya tiene le quita la boca y queda la cerrarita en la cabeza no lo he visto bien no lo he visto bien no sé lo onda la cabeza como un huevo ¿no? algo que eso madre madre mía a la otra la dejan los vengadores habrían durado más contra esta si totalmente totalmente tan osurro más si tan os hubiese fumado a todas las iluminatis estos seguro somos pingados un golpe a cada uno literalmente somos más matados vale al al de los cuatro fantásticos lo cometen espaguetis al del entrenador de la cabeza le quita la boca y le revienta la cabeza con un huevo cascado aunque me pregunto ¿realmente están muertos? sí porque cuando Thanos usa la gema cuando se va todo lo que él ha hecho con la gema se revierte ¿te acuerdas en Infinity War? que deja ahí tirados a los guardianes de la galaxia hechos pedazos y luego vuelven a levantarse cuando convierte a Drax en cubitos a la otra sí, sí pero pero eso lo había hecho con la gema no lo vemos con la gema luego cuando se va se revierte yo creo pero yo creo que los deja como estaban aposta ¿cómo que como estaban aposta? yo creo que revierte eso aposta para aquí porque vamos a una mala gente bueno la mala gente solo se la suda a la mitad del universo pero por un motivo por un buen motivo vale a Capitana Reino Unido la dejas en barriga sí y a no siento Capitana América no vas a poder tener hijos y a Capitana Marvel le tiraron una estatua encima y la mandan de forma ridículamente fácil sí joder que mal por Dios y al profesor X le rompe el cuello lo tenía bastante con las piernas vale vaya forma de denigrar a los personajes personajes que además son importantes o sea el que es que estemos hablando de cuatro pringados que nos hayan metido aquí menos al tipo este detenedor en la cabeza que nadie ni puta idea parece sacado de los increíbles macho los increíbles hubiesen todo abajo chavala que esto es literalmente joder vaya 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 trullo no me ha convencido de nada esa versión alternativa de ultrón que no dura una puta mierda esta bien estrena para ver el puto amo en su película o sea aparecía ahí medio destrozado que se había hecho una sonrisa ahí como tipo joker ¿sabes? aparecía ahí con el traje de Spearman los intimidaba a todos con el traje de Illum que diga los intimidaba a todos se quedaba todos que ha pasado aquí aparece y la otra aparece cargándose como es que no es un tron como tal son soldados tipo es un tron de otro universo que yo me pregunto que supongo que no pero me pregunto si este ultrón también tendrá un cuerpo centrado como tenía el otro que no no creo yo creo que son más soldados individuales como los que hizo Iron Man es que la idea de Iron Man era más o menos esa crear así una inteligencia artificial para proteger el mundo pero luego se le fue de las manos entonces en este universo no se le ha ido de las manos si bueno esto ya está todo ¿no? si así por encima si pues ya está pues nada gente yo sinceramente esperaba que Wong muriese de esta película hubiese quedado bien hace muchas apariciones que es que Shang-Chi hubiese podido pelear en serio contra contra esta Wanda contra Wanda hubiese durado un ratito pero al final lo ve Shang-Chi tiene un poder le quitar los anillos me estás diciendo que le quitaría a los gemas a Thanos si le quita los anillos puede recuperarlos aunque los tire puede recuperarlos automáticamente ¿y si se supone ella? ¿eh? ¿y si se supone ella? no porque los anillos eligen al portador es como el Mjolnir y como la garita de Harry Potter bueno algo así vale es como el Mjolnir o sea por ejemplo Wanda podría quitarle de las manos el martillo a Thor pero no podría usarlo ella no es digna pues aquí lo mismo solo pueden usar los anillos quienes son dignos por eso cuando se ponen en el poder o sea en los brazos de Shang-Chi cobran automáticamente esa tonalidad amarillenta porque es él ¿sabes? cuando están fuera no tienen ese poder no sé si me explico bien ¿sabes? que ahora Wanda tiene el hechizo este de Harry Potter de quitar las cosas de las manos pero hostia yo creo que esta se viola a todo el universo de Harry Potter ella sola joder pero bueno vamos a quedar por sorpresa con un con un maldito letal en fin a Doctor Strange no se le ocurre en ningún momento ir a ningún universo alterno coger la gema del tiempo y hacer Wanda he venido a hacer un trato no se le ocurre pero es que en ese universo alterno a lo mejor necesitaban la gema del tiempo para luchar contra el Thanos en su universo que aporta en todos los universos posterior eso pero la gema debía hablar al pasado y por tanto no existe en esta línea temporal a ver hay un puñado de universos en todos no existe Thanos en todos no puede ser que tampoco existan gemas en todos por eso si no existe Thanos no creo que existan todas las gemas Thanos y las gemas van en el último pack si no existe Thanos no existe las gemas porque la misión de Thanos es erradicar a la mitad del universo entonces si no existan no debe existir las gemas y que no me faltaba nada que Iron Man en ese universo alterno no existe en el que en el que sale Doctor Strange que lo matan que no me queda muy claro porque lo matan porque se había ido de las manos que esa es otra menudo tiempo metieron en el trailer con esa frase que es la mejor frase del trailer ¿el qué? las cosas no salen eso no sale el personaje es diferente se comporta diferente no sale el cuervo el cuervo del trailer que lo está esperándolo todo el rato toda la película hay imágenes del trailer o frases o montajes que no salen de forma es que no es lo mismo una cosa es despistar al público con el trailer pero otra cosa es presentar algo que no ocurre en la película suele pasar pues nada gente casi 40 minutos de review y nada lo vamos a ir dejando por aquí aquí pueden pasar dos cosas o esto puede salir muy bien o puede salir muy mal siendo Marvel yo confío en que va a salir muy bien debería si quiere abarcar demasiados universos demasiadas películas demasiadas líneas de tiempo a la vez yo creo que lo va a hacer bien mal vez siempre lo hace bien yo creo que no ya está empezando a tener incoherencias entre sí yo creo como que según esta película en el multiverso todos tienen el mismo rostro y lo mismo todo pero en Spider-Man no a ver nadie dice eso nadie dice eso porque simplemente han dado a parar en unos universos en los que para empezar en los otros universos Doctrine Streis no existe y luego precisamente los que he ido a parar pues ha dado la casualidad de que tienen el mismo rostro pero nadie te dice que por ejemplo no hayan más universos los que Tom Holland sea el Spider-Man que conocemos o que no hayan más Tobey Maguire o más Andrew Garfield ¿sabéis? si me explico bien pues sea otra cosa lo que sigue me ha dado esta película es el concepto y el giro porque te hace plantearte tu propia realidad lo que dicen de los sueños de que lo que sueñas esa teoría es real no se la han inventado para la película por eso te hace por el final te lo dicen y si lo que sueña anoche era yo de otro universo esa teoría es real no se la han inventado para la película está contemplada a nivel científico no o sea de hecho hace poco estuvieron hablando de esto en cuarto milenio creo que fue la semana pasada o la anterior no me acuerdo porque siempre me veo todos los programas de cuarto milenio pero sí precisamente estaban hablando de esto qué casualidad oye no creo que sea casual ¿eh? no creo que sea casual pero bueno gente ya veremos cómo avanza esto ahora está también otra cosa que están llevando un paralelo que es Caballero Luna no he visto nada aún yo tampoco yo es que tengo que volver a ponerme el Disney Plus porque soy pobre no tengo pasta tengo por verme prácticamente todas las series de Marvel y de Star Wars y eso gente que cuando veamos las series tendremos que hacer reviews por huevos si no las haces tú las hago yo ah y antes de finalizar quería decir que a partir de ahora que esto no lo habíamos dicho haremos también reviews de películas que ya habíamos visto ¿vale? por ejemplo para Parque Jurásico haremos reviews de las 5 anteriores pero mi idea es que no hagamos reviews enteras porque ahora hemos hecho esta pero tenemos que hacer también la de 10 minutos para TikTok mi idea es que en las películas que ya hayamos visto hagamos directamente solo las de 10 minutos porque si nos tenemos que extender en cada una va a ser algo eterno como son películas pasadas que mucha gente ya ha visto no da tanto para comentar entonces pues eso si queréis verlas pues eso a TikTok que allí estamos teniendo muchas más visitas que aquí sinceramente las cosas como son así que pues eso gente ¿sois felices? si es que sí dale a like y si no pues también ya tengo felices a nosotros venga joder tenemos que meter uno de estos tutoriales de Edu enseñando a cómo controlar los sueños me cago en la puta pues nada gente si esta noche soñáis que os vais de putas recordad que en otro universo eso es verdad siempre podéis soñar que Scarlett Johansson es vuestra novia esto ya lo habrá soñado seguro hasta luego gente nos vemos en Jurassic World Dominion